El día viernes, como es de conocimiento, de público de conocimiento, por publicaciones que se han realizado, el municipio, a través de las redes sociales, toma conocimiento de la posible existencia de un delito vinculado con el área de licencia de conducir. Inmediatamente se procede, como lo hemos hecho en otras oportunidades, a radicar la respectiva denuncia penal por la posible comisión de un delito que podría estar encuadrado dentro del artículo 172 del Código Penal. Por otra parte, se realiza el inicio de los respectivos sumarios internos, dada la posibilidad o si se diera la posibilidad de que estuvieran vinculados en el tema empleados municipales. Como consecuencia de esto, la causa ha avanzado, por suerte, con celeridad. Hoy en la mañana se han realizado allanamientos, no solo en el área de licencia de conducir, sino en un comercio en las cercanías. Se han secuestrado teléfonos celulares, computadoras dentro del respectivo comercio. Esto es un procedimiento normal dentro del marco de una investigación de este tipo. Pero, bueno, por suerte, tanto el doctor Yaroli como el doctor Lucero, los fiscales que están interviniendo en la causa, han actuado con celeridad. El municipio espera que pronto tengamos respuesta del tema. Y básicamente es esa la situación que hoy tenemos con respecto al tema. Siempre que ha existido la posibilidad o la existencia de un delito, el municipio ha tomado la decisión de realizar las denuncias respectivas para que la justicia realice las investigaciones inherentes al tema. Y así se hizo en este caso también. Agradecerles a todos los sanrafalinos que hoy concurrieron a efectuar sus trámites y que la verdad que acompañaron a este municipio en la búsqueda de la transparencia y colaborando con el procedimiento judicial al efecto. Y transmitirles la tranquilidad que nosotros de mañana vamos a estar funcionando normalmente en oficinas de licencia de conducir.